Bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a ver los nuevos jugadores, el nuevo Misaki, el nuevo Napo, el nuevo Pierre, que bueno, les han puesto como las técnicas de combinación y tal, y no están nada mal, no pillan malos números tampoco, a ver, tampoco son top, super top en sus cosas, quiero decir que no, ninguno es en plan del super top, pero va a ser el gacha, yo creo que están bastante bien putadas, que tienes que sacar a los tres, sí o sí, eso es la mayor putada, pero ojo, eh, tienen cositas que están muy interesantes, y luego también han puesto al Lubica, al Dream Collection, le han puesto azul, delantero, y ojo, tiene balón alto muy buen, así que se puede quedar muy interesante, hemos visto el bond filtrao, es jugadores de clubes, agilidad, si hay tres o más, más tres a todos, está bastante bien, y luego pues alguna cosa más, van a venir los alemanes, el man de Pau y tal, pero bueno, vamos a analizar ahora dentro del juego, entonces, en mi descripción encontraréis varios, varios links, unos para haceros miembros del canal, por si os gusta mi contenido y apoyarlo, os podéis hacer miembros, otros, luego tenéis las Dream Balls de Coken Shop, le habláis en inglés, le decís que este partido y se usa, y tendréis 100% seguro, sin ban rápido, 200 Dream Balls por 62 dólares, 1000 Dream Balls por 305 dólares, y 2000 Dream Balls por 590 dólares, le habláis ahí en su número de teléfono, en el Facebook, y luego si no tenéis las cuentas fresh de Hamzoling sin riesgo de ban, 100% seguro, inmediato, 1800 Dream Balls y tickets 19 euros, 2950 Dream Balls y tickets 27 euros, y 3900 Dream Balls y tickets 40 euros, 4350 Dream Balls y tickets 45 euros, y luego ahí tendréis un número de teléfono, el disco, y luego pues lo mismo, o sea, a Hamzoling le habláis en castellano, le podéis hablar en español, y con Coken Shop tenéis que hablar en inglés, les decía ahora a los dos que os vayáis de parte de mi show shop, para que os hagan las ofertas, y ahí tendréis la promoción. Toma, Napoleón, hostiona, y él le dice, me voy a crack, a mamarla. 510 de momento, un entiro. Ok, pues tendríamos el banner normal y el de pago, básicamente. Entonces, las novedades que tenemos, vamos a ir mirando chicos, la ruleta, tal, que bueno, eso lo vamos a ver ahora, 10 giros 30 Dream Balls, luego 10 giros 40, 50% de sacar un SSR, balón negro, un SSR garantizado, balón negro y uno nuevo. Entonces, vamos a mirar las novedades, hostia, ¿por qué tengo tantas, tantas cosas? 50 Dreamers el primer día, luego van a ir dando más, y las misiones, no sé de qué las tengo, 36 misiones de la nada, de repente. Hostia, nos acaban de meter como alguna cosa de libres o así. No sé si serán Dream Balls, no, Dream Balls no eran, Dream Balls, he sacado una. Vale, o sea, ahora te enchufan el paquete, en plan de primeras que te lo compres. En fin, ¿eh? Ojo, ¿eh? Van evolucionando en su marketing. Entonces, vamos a ir mirando las cosas. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos la campaña, ya disponible, el mini Dream Collection con Pascal, un paquete de la tienda. Y el Dream Collection, que va a venirse el Luical, que tiene muy buena pinta. Seguramente luego esté in-game, luego lo miramos, a ver si está in-game. Luical, no ha puesto 2 más 15, ataque 24.000 prácticamente, 16.700 de defensa y físico 20.000. Cuando recibe un pase de rival o subasa, al seleccionar el siguiente comando, más 30. Bueno, si eres una pasiva un poco, porque sin esos dos, poca cosa, pero... Vole aérea látigo, 450 de momentum, 380, bien con el balazo, cabezazo aplastante, intersección rápida. Me imagino que necesitarás el Luical para usar el cabezazo. Y es, si hay 3 o más jugadores de clubes de afinidad, agilidad, todos más 3, 50% de reducir el periodo de inmovilidad. Y evita que le bloqueen dos técnicas especiales, por eso, para el cabezazo y tal, le viene bien. Con un más 30 se mete, ojo, ¿eh? Se puede volver un puto bicho. Pero, Gordova, no, Japos más 15, de dólares muy bueno, más 30, bloqueo González, tal, es muy bueno. Vienen con Christiansen y viene con Smith verde. Ojo, pues me voy a pensar lanzar aquí alguna, alguna multi, porque... Porque, vamos, me vienen bastante bien en sí, a mí a lo tonto. Y la probabilidad es lo de siempre, 0,42, 0,42, 0,42. Ahora miramos el Luical, a ver si se puede ver, dentro de lo de analizar. Y estaría hasta la pool, hasta los originales, ¿no? Han aumentado, han metido los de club, han metido hasta el Misugi de Pau. Han aumentado un poquito más la pool. Me parece, antes se quedaban siempre aquí. Como en el Hidalgo, pues ahora han metido a los últimos de clubes y tal, van como avanzando poco a poco. Vale, a ver qué más tenemos. Lo de hoy, básicamente, que han metido el evento también de medallitas. Que no lo teníamos. Y el Middream Collecting con el Pascal. Aquí está, ¿no? Tenemos primero la ruleta gratis, diaria. El banner. El banner de Pierre. El pozo del sueño. La historia de las medallas. El limitado diario. Un login bonus. Y otro login bonus. Y el de las medallas, vamos a mirar a ver quiénes son los jugadores que dan mayor efecto. Vale, jugadores de efecto especial, lo vamos a ver. A los nuevos, básicamente. Y jugadores sub-16. Ok. Y luego, pues el Middream Collection, básicamente, que nos lo han puesto. Con el Pascal Dream Collection de Pau, que vamos, que le han puesto un pase bestial, pero... Que tampoco es para... No es para que os volváis locos, eh, chavales. Middream Collection. Ok. Nuevas misiones libres han puesto también, que es lo que nos habrán dado, me imagino. Y luego aquí tendríamos, ¿no? El Middream Collection, ¿qué vienen? Pascal. Pascal viene con Vulcan. Y con Akai Dream Collection. Lo de siempre. Vale, pues vamos a lanzar el banner. Y vamos a mirar... Ah, tengo que mirar la tienda en un momento. La tienda, a ver que han puesto el evento, las formaciones. Porque, ojo, eh, pueden poner alguna cosa de gente. Ojo. Sin vergüenzas. ¡Ladrones! ¿Por qué me hacéis esto? Ay, Dios mío. Todas las formaciones que tenemos, pues bueno, aparte del billete de ruleta, tenemos el 3-1-4-2. Que es a todos energía más 10. Creo que acabo de mirar. Sí, todos energía más 10. Y luego la formación guarda 3-5-1-1. Que ojo. Todos energía más 10. Pues oye, cositas, ¿no? Bueno, vamos a mirar el banner en un momento. A ver qué nos cuentan. Del banner de Pierre y tal. Mirar los jugadores también. O sea, sobre todo. A ver, el banner ya lo hemos estado mirando en el Napoleón. Realmente es un banner bastante interesante. A ver, es que la puntada de estos tres es que o sacas los tres, sobre todo a Napo, ¿no? Porque, bueno, si sacas el Napo y el Pierre, pues puedes meter otro Misaki. Si metes a... Si sacas a Misaki... O sea, a Napo, yo que sé, y al Pierre, pues puedes poner otro... O sea, quiero decir, si sacas a Napoleón y Misaki, pues puedes poner algún Pierre. Pero poner otro Napo bueno es difícil. O sea, no hay otro Napo así interesante que se pueda usar. Y luego encima necesita muchas técnicas combinativas. O sea, hay que aprovechar la pasiva, que es de técnicas combinativas. Y hay que usarlas sí o sí. Entonces aquí es un Ter-42, Ter-42, tal. Los dos. Y hasta la pula está... Vamos a mirar a ver hasta dónde está. Están todos, ¿eh? Me parece. Está hasta el rapar el de pago. Así que, bueno, dentro de lo que cabe es un banner que está bastante interesante. Entonces vamos a empezar por Misaki. Misaki de rojo. MCA solo. Japón sub-16. 1048 de energía. 25.700 de ataque. Defensa 15.800. Físico 18.400. 7.000 de regate. O sea, no. 10.000 de remate casi. Pase 8.500. Entrada 4.000. Bloqueo 3.000. 7.600 de intercepción. Rápido 5.000 puntos. Potencia 5.000. Y técnica 7.600. O sea, lo que más tiene es el remate de 10.000. Es una salvajada. Potencia tiene 5.000 puntos. Ahí se queda un poco... Y luego pase tiene también mucho. 8.500. Que encima aparte tiene buena Inter y buena técnica. Que vamos, que es lo que le subiría yo. O sea, ya va a empezar de remate y tal. Es una bestialidad. Cohesión es 5 más jugadores japoneses. Afinidad, fuerza. Todos más 20%. Técnicas especiales. El momentum es más 15. Así que las cosas con subasa y tal van a poder usarlas bastante bien. Combinación trincolor. 490 de momentum la pared. La intercepción chilena también que le trae. Y el regate internacional. O sea, habría que pasarle un tiro decente. Con Pierre todo eso meten más 3. Es un bond muy interesante. Con Napoleón meten menos 3. O sea, es que los bonds, en plan, si sacan los 3, están regaladísimos. Y son unos de bufos y bufos muy buenos. Resistencia a la nieve. Esfuerzo extremo. Cuanto más energía tenga, más aumentan los parámetros. 10%. Y cuando Pierre gana un duelo, el medidor de fútbol extremo más tira. O sea, también le dan encima pasivas al resto. Está muy bien. O sea, he estado viendo una gráfica que calcula los parámetros y tal. Y Misaki pilla unos 90 y pico cash. Tirando a full, ¿eh? O sea, a tope de fuerza y tal, tope de energía y tal. Tirando. Que puede chutar igual de fuerte que el Dreamfest verde. O sea, es que es una salvajada. Está muy bien. Se va a ir cansando a medida que lo usas. Con Napoleón en sí puedes aprovecharlo más porque le da una pasiva. Napoleón o Pierre, no sé cuál de los dos, le da una pasiva de que consume menos energía. Así que muy bueno. Lo malo, tienes que usar técnicas combinativas. O sea, por ejemplo, la pared sí. Los tiros sí. Pero luego ya a partir de ahí, los regates, la Inter, la entrada tal, pierde un poco de fuelle. Pero vamos. O sea, dentro de lo que cabe es un jugador que está muy bien. A mí me parece que está muy bien. Los bonds encima están casi regalados. Y me parece que está muy bien, tío. Luego Napoleón. Napoleón también pilla unos 90 cash de tiro así en plan a full. Lo malo es que lo tienes que cansar. No es como Misaki. Misaki es justo al revés, ¿no? Empieza fuerte y luego ya se va quedando atrás. Napoleón es al revés. Empieza a ir poniéndose fuerte. Entonces, delantero, destreza, 1.119 de energía. 24.700 de ataque. Defensa 15.800, 18.500 de físico. 6.700 de regate. Remate 9.000 puntos, que está muy bien. Pase 8.600, un poco a lo Misaki. Entrada de 7.800 se lo han regalado. Bloqueo 3.000 nada, intersección nada. Rapidez 5.500. Potencia 7.000 y técnica 5.000. Para acompañar al remate, la técnica, o sea, la potencia, ¿no? 7.000 puntos. Regate 6.000, el pase 8.000. Técnica tal, no está mal. Cohesión. 5 más jugadores no capos de destreza, todos más 20. Las técnicas especiales combinadas, fuerza más 15. Y luego tiene el primer tiro de Napoleón de 510, 8. Remate combinación tricolor. Necesitas a Napoleón, Pierre y Misaki. El dúo improvisado, que eso es con Misaki. Que bueno, apareces mejor el ataque y fail si puedes. Y el regate en línea recta. No está mal, ¿no? La misma pasiva también. Con Misaki todos más 3. Con Pierre menos 3. Lo mismo, todos tienen la misma cosa. Resistencia, neve, nevado. No le afectan para los eventos y tal. Cuanta menos energía tenga, más aumentan sus parámetros. Hasta un 10%. Y Misaki le da consumo de energía menos 10. O sea, le da una pasiva a Misaki, que es lo que aprovecha mejor su pasiva. Y el último estertor, pues está muy bien. O sea, realmente se va a ir cansando. Pilla menos números que Misaki chutando. Misaki en sí los números que se han ganado. Calculado. Son con el flash rayu. O sea, con el tiro que tiene con Subasa y Hyuga. Con el rayu deslumbrante, vamos. Pero bueno, no está mal, ¿eh? O sea, realmente son jugadores que para ser bond. O sea, ser gacha, perdón. Están muy interesantes. Pero repito, la putada es sacar a los 3. Sobre todo a Napoleón. Hay que sacar a Napoleón porque si no andas un poco más jodido. Caballero de tricolor. Encima, bueno, tener en cuenta que la pasiva esa de consumo de energía menos de Napoleón. Se puede utilizar con... Se puede utilizar con el Misaki Super Dreamfest, ¿no? Para que aproveche mejor la pasiva también. O sea, realmente, ojo, ¿eh? Tiene cositas. Pierre, agilidad. 1.127 de energía. MCA-MCD. Ataque 25.700. Defensa 16.400. Físico 18.600. 7.000 de regate. 10.000 de remate también. Pase 8.400. Entrada 8.000. 4.600 de intercepción. Bloqueo nada. 5.400 de rapidez. Potencia 5.700. Y técnica 7.400. Lo mismo, ¿no? Lo mismo que Misaki y tal. O sea, mucho remate. El pase también andan bien. Acompañan con la técnica. Y en el resto hay un poco. Le han puesto también entrada así de la nada. Pero bueno, yo no le subiría eso. Le haría más ofensivo. Porque en defensa poca cosa. ¿Y qué trae? 5 más jugadores de no-hapos de agilidad. Todos más 20%. Técnicas especiales combinadas. Más 15. Y lo mismo. La pared de combinación de tricolor. El cañonazo deslizante. Que es el tiro con Napo. La putada de Pierre. Es que no tiene tiros buenos potentes. Entonces por eso se queda. Aunque parezca que tenga 10.000 de remate. Chuta más débil que Napoleón y Misaki. Que no está mal. Pero justo Pierre y Misaki. O sea, Napoleón y Misaki andan en el límite de poder meter goles a porteros top. O sea, van a andar ahí que no alcanzan sus números. Pero no están mal tampoco. Pero Pierre no. Pierre no va a meter goles. Pero oye, de creador de juego se puede usar. A Napo le mete un más 3. O sea, con Napo a todo el equipo. Le mete un más 3. Con Misaki a todo el equipo le mete un menos 3 al rival. Evita que le afecte la nieve. Juego a top. En futbol extremo se mete un más 10. Y a Napoleón le da tenacidad. Con un punto de energía. Pues no está nada mal. Joder, otro jugador que... A ver, a mí me parece de los 3... De los 3 me parece yo creo que el peor. Y el más prescindible. Me parece que Misaki es muy bueno. Que Napoleón también está bastante bien. Pero que es que Napoleón lo tienes que sacar sí o sí. O sea, es que Pierre igual y tal. Necesitas a los 3. Pero es que Napoleón yo me parece el más imprescindible de los 3 de sacar. Y sobre todo Napoleón con el Misaki, Superdín y Festi y Pierre. Ojo, pueden hacer cositas. Pero vamos. No sé si de primeras a mí me parece eso. Que es un buen banner. Que está muy bien. Yo, hombre... Ya os digo. O sea, me parece jodido sacar a los 3. Entonces, tenéis que pensar qué hacer. Sobre todo porque, claro, Misaki lo puedes combinar con Subasa. Pero Napoleón y Pierre se tienen que combinar un poco entre ellos. Tales está un poco ahí la putada. El tiro de Pierre... El tiro de Napoleón es con los 3. Tal. Anda un poco jodido, ¿no? O sea, Napoleón yo creo que es el determinante para saber... O sea, para sacarlo. Realmente, si le hace falta a Napoleón, igual los otros te vienen acompañados. Tal. Es difícil sacar a los 3. Por eso yo digo que tengáis calma en echar la ruleta. Y eso, mis panas. Nada, espero que os haya servido el vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. Agur.